los logotipos para las fotografías como que ya están un poquito pasados de moda hoy en día lo que se acostumbra es firmar las fotografías con fuentes caligráficas y eso es lo que vamos a aprender en este tutorial hola amigos cómo están bienvenidos a smart web en esta ocasión en este vídeo quiero enseñarles lo que les decía al principio de este vídeo a cómo crear sus firmas con fuentes caligráficas hoy en día ya no se utiliza que el logotipo donde nosotros usamos comúnmente un logotipo de una cámara pequeña y le poníamos un nombre y eso es lo que poníamos en la esquina de nuestras fotografías para darles identidad para dar a entender que son nuestras fotografías hoy lo que se utiliza es un tipo de marca más seria minimalista con una fuente caligráfica que se vea bien que sea vistosa al momento de verla pero que no tenga tampoco algo tan informal no tenga elementos informales entonces eso es lo que vamos a crear al principio les mostraba unos cuantos ejemplos de esas firmas hay muchas páginas incluso que se dedican a crear estas firmas por encargo pero en esta ocasión yo quiero enseñarles a que puedan crear su propia firma de esta forma en que les menciono y totalmente gratis lógicamente no tienen que pagar nada lo primero que tienen que hacer es descargar el paquete de fuentes que les voy a dejar en la descripción cuando ustedes descarguen den clic en el enlace que les voy a dejar en la descripción van a descargar esta carpeta que dice fuentes para fotografía estas imágenes no porque sólo las voy a usar para ejemplo entonces va a haber una carpeta dentro que dice fuentes 1 que son estas fuentes que ven acá son 21 fuentes caligráficas y cabe mencionar que las descargué de mil y una fuentes se llama la página yo la estoy traduciendo al español pero van a ver la dirección de esta página también en la descripción es una página web donde ustedes pueden descargar muchas fuentes y totalmente gratuitas sólo tienen que hacer uso personal de ellas lógicamente no se pueden vender o comercializar porque tienen derecho de autor para comercializar pero si ustedes pueden usarlas para sus trabajos para cosas personales como es una firma de fotografía muy bien y tenemos esta otra carpeta que dice fuentes 2 ahí en esa misma descarga que van a hacer estas fuentes son fuentes normales son fuentes light como se les dicen a las fuentes que son delgadas y esa es para que ustedes puedan darle un estilo más neutro a la palabra fotografía ya van a ver cómo vamos a crear esta esta firma muy bien vamos a abrir photoshop porque es el programa ideal para crear nuestra firma para las fotografías y lo vamos a hacer ahí así que nos vamos a photoshop y aquí una vez tengamos abierto el programa vamos a dar clic en crear nuevo yo tengo la versión cc 2018 de photoshop entonces ustedes no sé qué versión tendrán pero este tutorial es aplicable desde versiones cs5 photoshop cs5 hasta la cc 2018 que es la que yo estoy utilizando acá en las medidas vamos a poner mil píxeles hay que asegurarnos de poner acá píxeles no ven a poner pulgadas porque será un archivo demasiado grande entonces vamos a poner mil píxeles por una altura de 800 píxeles nos va a quedar un lienzo rectangular la resolución la dejamos en 300 eso es muy importante en color rgb fondo transparente y damos clic en crear voy a agregar las imágenes que tengo como ejemplo que les mencionaba al principio voy a agregar esta fotografía vamos a ver voy a colocarla bien voy a colocarla por acá y voy a agregar un fondo uniforme voy a poner dos fondos uniformes y al primero le voy a dar la opción de fusión saturación esto no es necesario que ustedes lo hagan esto lo estoy haciendo sólo para que ustedes puedan visualizar bien la firma que vamos a crear a la segunda forma de relleno de color le vamos a dar la opción de fusión multiplicar y vamos a bajarle un poco la opacidad muy bien ya tenemos esto lo que vamos a hacer una vez que hemos descargado las fuentes como las tenemos acá vamos a seleccionar las todas damos clic derecho tienen que tener lógicamente winrar porque todas están en formato rar tienen que tener winrar instalado en su computadora eso es un programa común que casi todos lo tenemos muy bien y vamos a dar clic en extraer ficheros cuando nos aparece esta ventana damos clic en aceptar le decimos que sí a todo y nos aparece la carpeta nuevamente fuentes 1 y nos aparecen ya todas las fuentes vean acá nos muestra todos los archivos que contenían todos esos rar entonces los archivos de fuentes son estas que nos aparecen acá que dicen punto ttf o que tienen este icono que tienen un estilo de letra las vamos a seleccionar todas esas vean estoy dejando fuera los archivos de texto si ustedes quieren descomprimirlo de una forma en la que no se confundan pueden hacerlo es sólo lo único que estoy haciendo es descomprimir todas las fuentes de una sola vez muy bien ya tenemos seleccionadas clic derecho y copiar ahora me voy al disco se al disco donde tengo instalado windows que en mi caso es el disco se algunas personas puedan tener otra unidad o que se yo pero acá donde dice windows en la carpeta windows dentro del disco se vamos a dar doble clic entramos y hay una carpeta que se llama fuentes o en mi caso dice font voy a mostrarla acá es esta que tiene una mayúscula en el icono entonces doy doble clic y acá nos muestra todas las fuentes que hay en el sistema para que nosotros podamos utilizar estas fuentes tenemos que copiarlas acá o sea esto es instalar las fuentes entonces doy clic derecho y doy clic en pegar y vean que dice que la fuente cantilena ya está instalada quizás ya la había instalado anteriormente y la voy a reemplazar también la década y ahí están todas las fuentes son 19 fuentes las que he arrastrado hasta el momento y son me parece 21 fuentes así que vamos a ir agregando una por una porque las de las carpetas no las tomé en cuenta para agregarlas lo voy a hacer rápido voy a acelerar la cámara para que no tengan que ver todo el proceso muy bien ya todas están copiadas voy a cerrar la carpeta de fuentes de windows y voy a cerrar no me voy a ir atrás aquí estamos voy a tomar la herramienta de texto y vamos a ver voy a probar con mi nombre y voy a mostrarle solo algunas fuentes no todas porque si no se haría muy largo el vídeo solo voy a probar algunas para que ustedes vean lo bien que se ven vamos a probar la cantilena ven ya me aparece acá las fuentes y vean cómo se ven estas fuentes me gusta el estilo que tienen esta es de tipo caligráfico bien vamos a agregar la palabra fotografía abajo vean que ya me tomó ese mismo estilo de letra pero yo lo voy a cambiar vamos a usar lou louis esta es un tipo de fuente de las normales que yo les mencionaba el tipo de fuente louis vamos a tomar la light regular muy bien lo podemos hacer más pequeño y podemos dejarla así o estirarla un poco dejar un poco más de espacio el espaciado vean es un son unas fuentes muy interesantes voy a hacer un poco más redonda la fuente y ahí está son unas fuentes muy interesantes se ven muy bien para que ustedes puedan crear sus firmas caligráficas ahí están vean qué bien se ve me gusta el estilo que tienen así que vamos con el segundo ejemplo voy a borrar la capa del fondo voy a tomar otra imagen vamos a ver con esta imagen ponemos acá vamos a estirar un poco y vamos a cambiar el tipo de letra vamos a utilizar carolina hills carolina hills acá está un poco grande pero acá la podemos hacer más pequeña si no les aparece este cuadro de texto pueden utilizar el menú acá donde dice vista no perdón ventana donde dice ventana y seleccionan la opción carácter y les va a aparecer esta ventana que están viendo a mi lado derecho muy bien vemos una muy buena fuente también para que ustedes puedan crear su firma este tipo de fuente este tipo de fuente se llama la sonambula siempre dentro del pack que les acabo de compartir en la descripción vean qué buen buena fuente me gusta este tipo de fuente vamos a hacerla más pequeña así manualmente y estamos vean qué excelente se ve muy bien me gusta el estilo que tiene más un estilo más serio un estilo más conservador pero a la vez que tiene presencia bien y en este ejemplo voy a utilizar este estilo javacom así se llama ustedes van a ver todos los nombres en la carpeta donde voy a dejarles todas las fuentes muy bien vean aquí está el javacom y queda muy bien con este tipo de fuente que tenemos abajo entonces una vez seleccionada voy a hacerlo todo más pequeño y ahí está muy bien vean que ha sido fácil ha sido sencillo crear nuestras firmas para fotografía les dejo el enlace en la descripción para que puedan descargarlas todas y darse gusto creando algunas firmas incluso pueden hacerle para sus amigos aquellos que son fotógrafos solo les pido que dejen un like y también comenten si les ha gustado este vídeo eso es lo único por lo demás todo es gratis estas fuentes son gratuitas ustedes pueden usarlas ya saben uso personal y dejen su like dejen su comentario que les ha parecido este vídeo suscríbanse si les gusta el contenido de mi canal y nos seguimos viendo en próximos vídeos así que estén pendientes de las redes sociales visítenlas dejen sus comentarios y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo una vez tengan lista su firma vamos a guardarla en formato png para que ustedes puedan utilizarla posteriormente en todas sus fotografías muy bien lo que vamos a hacer es dejar en blanco totalmente el lienzo dejando solamente las fuentes no se preocupen si quedan en blanco y casi no se notan porque no las vamos a cambiar de color es mejor que las dejen en color blanco dejamos solamente las fuentes nos vamos al menú archivo damos clic en guardar como ya tienen seleccionada la ubicación y se van acá donde dice tipo exploran todos los tipos que hay y seleccionan el formato png este formato les guardará transparencias yo acá ya tenía una guardada pues voy a volver a hacer el proceso doy clic en guardar doy que si quiero reemplazar y le pongo si les aparece esta ventana ponganle tamaño de archivo medio es suficiente para que muestre bien las fotografías muy bien ahora vamos a probar nuestra firma voy a quitar de acá todos estos capas que puse y voy a seleccionar la firma y vean ya la podemos usar como un archivo independiente puedo ponerlo por acá para dar la identidad a mis fotografías y y y y y y Gracias por ver el video.